Por ahora no hay, más allá de que el pronóstico decía lo contrario, esperamos que acompañe a todo el público que ha llegado a la cancha de Boca para esta presentación de Argentina frente a Venezuela, estimado Matías Martín. Una oportunidad hermosa de despedirse del público, de cerrar con fútbol, con goles, de volver a encontrarse con Lionel. El equipo pasó la prueba de jugar sin él, tuvo un esquema definido, supo a lo que quiso jugar. Hoy con muchas ausencias es la oportunidad para empezar a delinear una lista definitiva para que Scaloni saque las conclusiones que tiene para sacar. Alexis McAllister adentro de la cancha, Pesela y Otamendi la dupla de centrales, Tagliafico vuelve a tener una oportunidad, Armani estará en el arco, Correa, Joaquín Correa. Ya tendremos tiempo de contar, pero repasamos la formación de Argentina, Matías, todo tuyo. Armani, Molina, Pesela, Otamendi, Italiafico que vuelve al lateral. Rodrigo Depol parece... Ya podría cortar el riegue. La formación de Venezuela, Ángela Lerina, todo tuyo. Una Venezuela joven sin nada que perder pensando en el otro Mundial. Fariñez, Rosales, Fernández... En homenaje a las víctimas de COVID. Y ahora sí. Pista el árbitro y arranca los primeros 45 minutos. Acompañanos. ¿Cómo está? Vale. Paredes para Leo Messi al arco. Parini, esa pelota del arquero ha llegado a la Argentina. El tiro de Leo Messi. Nico González es el delantero derecho. No, y Ángela Herrera viene para hacerlo Rondón. Rondón le pega el arco, le dio. Y de corner, nada. Saca el arco, eh. Rondón va directamente a los bifes, eh. Él agarra, remata el arco, no pierde el tiempo. Ahora se lee. Bien por Leo. Sigue Messi. Me dio falta de Navarro en fracción. Y otro tiro libre más. Y ahora sí. Llega la primera amonestación. Un golazo también ahí, eh. Toma el lío, mete Messi para Correa. Puede ser Correa. De río el corner. Abrati para la esquina. Corner para la Argentina. Cuando Venezuela se anima, con criterio, consciente de sus limitaciones. Y pierde la pelota en ataque. A Pararmani. Puñetazo de Franco. Falta sobre el polo. Infracción. Falta sobre el polo. De Herrera. De Yanke, de Herrera. Y habrá activa libre que corresponde a seleccionar. La buscaba José Martínez. Metía hasta el gafito. La plancha. La toma el arquero. Messi. Paredes. Rebotaba en José Martínez. Metía a McAllister. Falta. Se sabe la amarilla. Fue duro, eh. Le entró con todo a José Martínez. McAllister. Pedía en mano. Sigue el árbitro. Le pegarito a González. Para mí, no era intencional la mano. Le pegó en la mano para hacer intención. La tiene pegada, ¿no? El cuarto. Habrá balón que corresponde. Correa. Defina. Joaquín. Tapó el arquero. Correa. Pelé a McAllister. Lo tuvo Joaquín. Lo tuvo Correa. Señora. Se ha tapado el arquero. De milagro el partido. Está 0 a 0. Estuviste cerca, Juaco. Estuviste cerca. 0 a 0 el partido. Buena pelota para Nico González. Ganaba Chancer. McAllister. Qué bárbaro. De Paul. Sí, Rodrigo. De por el centro. Traga. De Nico González. Gol. Argentina. Argentina. Argentino. De Nico González. Qué jugada bárbara. Qué contraletal, señoras y señores. El primero de Argentina lo hizo Nico. Nico González. Argentina 1. Venezuela 0. Nico. Y adentro. La meta en profunda. Rondón habilitado. Va Rondón. Mita al centro. Martínez. Se salvó Argentina, señoras y señores. Se salvó Argentina. Lo tuvo Joseph Martínez. Estaba invalidado en el comienzo de la acción. Dice en línea. Se salvó el conjunto. Argeno Martínez. Señoras y señores. En la cancha de Boca. Lo está ganando Argentina 1 a 0. El gol de Nico González en los 35 minutos. Y ni te digo en los últimos 10 minutos. Con más espacio y con algunos cambios. Pinta muy bien para Argentina el segundo tiempo. Un cambio en Venezuela, Gaby, ¿no? Exactamente. No va más. Miguel Navarro con el número 19. Decíamos que era el único amonestado. Deja su lugar en el terreno de juego. Y John Murillo es el que ingresa a este segundo tiempo con la camiseta del 1 a 15. Bueno, Murillo con la 15. Cambio ofensivo. Saca el doble lateral que... Tira Leo. Messi. De Paul. Falta. Falta. Tiro libre, claro. Y es para vos. Tiro libre que corresponde al seleccionado argentino. De Paul esperó. Justo para... Farini. Va Messi. Va Leo. Messi. La toma Farini. Se desvió en la barrera. La toma el arquero. Va a sacar Farini. Apuro el arquero venezolano. Va a sacar pelota Cáceres. Cáceres mete el centro. Lo tuvo de cabeza Joseph Martínez. Señoras y señores. Se salva la Argentina. Saque de arco. Y le va a pegar Leo. Va Messi. Le pega el arco. Se para en seis. Va Molina. Espera Correa. Centro. Otra se está. Le roba Alexis el arco. Lo tuvo McAllister. Señoras y señores. Clara chance. Arco libre. No se puede creer. Era gol argentino. Esto sigue 1-0. Qué buena proyección. Messi. Gran pelota. Y está el segundo. Correa. Se le quedó. Qué lástima. Se le quedó. Y a Divino Ferraresi. Era bárbara. Había enganchado bien. Ha tenido chance de mano a mano. Joaquín. Había amagado muy bien. Correa por el medio. Va para Angelito. Va Correa. Falta. Sí señor. Tiro libre para la Argentina. Y amarilla. Para Chancellor. Tiro libre para el conjunto argentino. Cuando sacan de posición a los centrales es cuando tiembla Venezuela. Cuando Chancellor tiene que salir. Para Inés. Va Messi. Va Messi. Falta. Lo toca a Barrera. Tiro libre. Tarjeta amarilla. Habrá tiro libre para el conjunto argentino. Qué mal llegó Herrera. Llegó tarde y lo agarró mal. Tiro libre para la Argentina. Le había hecho la falta anterior. Ya la mete para Di María. Va Angelito. Va Di María. Se era el arquero Di María. Te quiero Angelito. Gol. Argentino. 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 Angelito Viejo. No más. Se esperó hasta el final. Pico la pelota. Fideo. Fideo gritenlo. Sí. Sí. Fideo. Miren Aria. Sigue Di María. Enganchó. Di María. Di María. Di María al centro. Messi está. Gol. Gol. Argentino. 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 Faltaba el tuyo Leo. Pifia y todo. Y adentro señoras y señores. La agarra Leo. La mató con el pecho. Y adentro. Argentina 3. Venezuela 0. Leo. Messi. 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 Messi de mi vida. De mi corazón. De mi alma. Vamos al mundial. Y vamos a Argentina. Todavía 3 a 0. Amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bienvenidos porque el día de hoy se reabre el caso de Mbappé para el Barcelona. Pero ¿y qué es esto? Noticia de hoy porque según la equipa se conoce que el Barcelona está hablando con el representante Mbappé. Y estaría entrometiéndose en el que el Real Madrid consiga primero. Obviamente según lo que hemos escuchado ya está medio firmado Mbappé. Pero si el Barça entra a hablar con el representante del jugador parisino. ¿Puede haber cambio de equipo? Que es poco probable. Siempre tenemos que imaginar que un 100% el Real debe tener el 60% del avance. 20% que se quede en París. Y el otro 10% que el Barcelona tenga opciones para comprar al jugador francés. Pero yo no veo que el Barça vaya a ponerle la plata que no tiene en estos momentos para comprar un jugador con el Mbappé. Además se recuerda que también quería a Haaland cuando el Real Madrid lo nombró. Así que el Barça claramente va a hacer lo imposible para que el Real se le complique la compra. Porque es obvio. Ellos tiran la tajada para que el Real Madrid mejore la opción salarial del Mbappé. Y molestarle económicamente un poco al equipo blanco. Gente espero que esta información les guste. No olviden de suscribirse, dejar su like y comentar. Como siempre hay totalmente gratis. Y chao, chao.